Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a pasar ahora a la audiencia sobre situación de la independencia judicial en Venezuela, que ha sido solicitada por la Asociación Civil Un Estado de Derecho, contando con la participación de esa institución, así como del ilustre Estado de Venezuela. Me acompañan el comisionado expresidente de la Comisión y relator en materia de defensores y defensoras de derechos humanos e independencia judicial, Jesús Orozco, el comisionado James Cavallaro, la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth A. B. Merced, la abogada de la sección andina que incluye a Venezuela, Lili Ching, y mi nombre es Felipe González, soy comisionado expresidente y relator para Venezuela de la CIDH. Vamos a darle primeramente la palabra por 20 minutos a los solicitantes de la audiencia, les vamos a pedir que se identifiquen y luego le daremos el mismo tiempo al Estado. Gracias. Primero, bueno, agradecerle. Yo soy Antonio Canova, director general de la Organización Civil Un Estado de Derecho. A mi lado tengo a Rosa Rodríguez, también directora de la misma Organización Civil. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos dan de presentar este informe. Es un informe que trata el problema de la falta de independencia del poder judicial en Venezuela. Y obviamente lo que eso significa, que no sean tribunales independientes, capaces de hacer valer los derechos de las personas. El informe que presentamos trata específicamente sobre el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia, hemos analizado la problemática del control político del Tribunal Supremo de Justicia utilizando hechos, declaraciones públicas en especial, de diferentes funcionarios de los mismos magistrados que así lo demuestran. Esa es la primera parte de la exposición. La segunda parte es un análisis estadístico de las decisiones dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia en tres salas específicamente, que son las que controlan a los poderes públicos. La sala constitucional, la sala político-administrativa y la sala electoral. Y finalmente hay una tercera parte, que es el análisis cualitativo de cómo esas sentencias, a pesar de violar derechos constitucionales, derechos humanos, siempre han servido, en definitiva, para favorecer la postura que ha defendido en diferentes momentos el gobierno. Son, en definitiva, tres partes. Yo voy a ponerle la primera y la tercera. Mi compañera Rosa va a hablar sobre el análisis estadístico de los funcionamientos de esos tribunales. La toma de control, cómo ocurrió la toma de control político del TSJ. No es el primer informe que trata sobre esto. Diferentes informes. Esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado cuenta de lo comprometido que está la independencia y parcialidad del Poder Judicial venezolano. En diferentes informes, desde el año 2004, también la ONU ha hecho varios pronunciamientos en ese sentido. Organizaciones internacionales, organizaciones venezolanas también han llevado la denuncia. Denuncias que se centran, en buena medida, en la forma como se nombran y como se remueven discrecionalmente los jueces y como se han nombrado los magistrados. Pero nosotros hemos querido llevar un poco más allá. Desde el punto de vista de la toma del Poder Judicial, queríamos partir de un elemento que estos informes que se han presentado insisten, que es la publicación, la promulgación de la ley orgánica del TSJ en mitad del año 2004. Esa ley tuvo un efecto para que el poder político tomara totalmente el TSJ. Y eso ocurrió a través de algunas medidas que están en esa ley, que fue el aumento del número de los magistrados, que fue, por otro lado, la posibilidad de nombrar a esos magistrados de una manera, con una mayoría simple, por la Asamblea Nacional. Es decir, que la mayoría oficialista pudo simplemente elegir a los demás magistrados e incluso pudo también remover a otros magistrados que no les resultaran con una posición política afín. Y eso no se hizo de una manera encubierta. Al contrario, hay declaraciones públicas, primero del presidente Chávez en su momento, antes de la publicación de esta ley, y luego de los mismos magistrados que hablan específicamente de una manera totalmente abierta y destemplada sobre esa parcialización política y falta de independencia. Por ejemplo, en el año, el 9 de febrero del 2003, el presidente Chávez hizo esta declaración pública. Dentro de poco, la Asamblea Nacional debe aprobar el proyecto de ley del TSJ. Y en ese tribunal tendrán que hacerse los cambios que haya que hacerse, porque Venezuela no puede tener un tribunal con nueve o diez magistrados que estén votando chantajeados, atemorizados, comprados por posiciones políticas. Esta sentencia, esta afirmación viene justamente para cuestionar a unos magistrados que tomaron una decisión en el año 2002 contraria a la posición del gobierno. Pero más adelante, en marzo del 2003, hay otra declaración que todavía es mucho más específica sobre el interés del gobierno de tomar el TSJ. Dice algo así, todavía hay muchos quistes putrefactos que amenazan la vida de la República. Si nosotros no logramos en un mediano plazo, y pondría dos años máximo, tener un poder judicial que verdaderamente administre justicia, se pone en peligro la vida de la República y del proyecto revolucionario. Es decir, están confesando, el presidente Chávez en ese entonces, que el proyecto revolucionario necesitaba de un tribunal que sentenciara en definitiva a fin, que no pusiera en vida a ese proyecto. Y obviamente que lo consiguió con la ley del TSJ y los cambios que se hicieron en el TSJ. De hecho, hay magistrados que en discursos públicos han dicho cosas como esta, específicamente el que era presidente del TSJ, Omar Mora, en el discurso de apertura del año judicial 2007, dijo lo siguiente. Yo confoco a que en la próxima reforma constitucional, este poder judicial se llame Poder Judicial Bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela. Asumimos el compromiso de convertirnos en multiplicadores para apoyar la reforma constitucional y la ley habilitante, que eran dos propuestas del presidente Chávez. Más adelante, en el año 2011, también en el discurso oficial de apertura, un magistrado, en este caso un magistrado de la sala electoral, Fernando Vegas, dijo lo siguiente. Llamó al TSJ y al resto de los tribunales de la República a aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del socialismo bolivariano. Bajo el liderazgo, lo está diciendo un magistrado, de nuestro comandante presidente, para proporcionar al pueblo venezolano la mayor suma de felicidad posible. En el año 2011, la que era presidente del Tribunal Supremo, confiesa, dirigiéndose al presidente Chávez cuando anuncia una enfermedad que finalmente lo llevó al fallecimiento, la magistrada Luz Estela Morales dijo lo siguiente. Presidente, nosotros estamos acá como usted ya nos conoce y, por supuesto, firmes cada una de nuestras responsabilidades. Nuestra institucionalidad se encuentra arraigada, de tal modo establecida que un solo poder representa a cada uno de los poderes públicos. Aquí estamos sus instituciones y estamos, pues, sobre todo, firmes en las responsabilidades que nos ha encomendado. De más está decir que en ese momento y en el año 2013, el plan de gobierno del presidente Chávez fue asumido por el Tribunal Supremo de Justicia y para el año 2014, ahora, la nueva presidente, en unas declaraciones públicas también, dijo algo como lo siguiente. Hoy podemos afirmar como un hecho significativo que la estructura administrativa del TSJ se ha ajustado para el cumplimiento del Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013. En el mismo sentido, se dieron los primeros pasos para la adaptación de esa institución en la medida de asumisión y visión acordada con los postulados constitucionales al plan de la patria, que es el plan de gobierno, que es el plan del candidato Hugo Chávez en el 2012 y que fue asumido después por el presidente Maduro. En definitiva, y aquí hay una serie de indicaciones de esa falta de independencia, nosotros nos podemos conseguir que vienen actuando en ese sentido y en el año 2014 específicamente, la sala constitucional, a raíz de manifestaciones que se produjeron en todo el territorio nacional, especialmente por estudiantes, han tomado una serie de medidas que van directamente para apoyar al gobierno. Por ejemplo, en un juicio de días, la sala constitucional actuando como tribunal penal, en un juicio de horas, de un solo día, decretó la condena firme contra dos alcaldes de la oposición, Vicencio Escarano y Daniel Ceballos. Están presos ahora por una decisión, una pena firme dictada en una tarde por la sala constitucional del TSJ. También ratificó una decisión arbitraria de sacar de su condición de diputado a la diputada María Corina Machado, que fue avalando una decisión de la Asamblea. Pero además, la sala constitucional, en una sentencia de abril del año 2014, ordenó a los policías y a los militares, en definitiva, detener a toda persona que manifestara en la calle pública, en las vías públicas, no tenía una autorización del gobierno para hacerlo y que la someta a un juicio penal. En pocas palabras, hay manifestaciones, evidencias, hechos que demuestran la falta de independencia del Poder Judicial y que está plegado al Poder Judicial venezolano y en especial al Tribunal Supremo de Justicia al Poder Político. Pero hemos querido entonces hacer un análisis estadístico, cuantitativo, de lo que viene haciendo la sala constitucional, la sala político-administrativa y la sala electoral, de lo que viene decidiendo, específicamente sobre esos números del Tribunal Supremo, va a seguir la exposición mi compañera Rosa Rodríguez. Bueno, este control político del TCJ se corrobora al analizar también el funcionamiento de las tres salas del tribunal de las que habló Antonio, que son la sala política-administrativa, la sala constitucional y la sala electoral. Y concretamente al analizar estadísticamente las sentencias dictadas. Desde el 2005, cuando se incorporaron los magistrados que fueron designados con base en la nueva ley orgánica del TCJ. En este caso concreto, hicimos un informe cuya información fue obtenida con base en la página web del Tribunal Supremo. En la sección de decisiones contiene un sumario de todas las sentencias que han sido dictadas durante el año. Y nosotros analizamos todas las que fueron dictadas entre 2005 y 2013. De esas tres salas, queda un total de 44.179 sentencias. Con respecto a la sala constitucional. Lo primero que hay que recordar con respecto a la sala constitucional es que las competencias de la sala constitucional son básicamente la de controlar leyes, la de controlar actos de gobierno con rango y otros dictados en ejecución de la Constitución. Además, es la última instancia que conoce en materia de protección de derechos constitucionales y también es quien realiza las interpretaciones constitucionales de manera vinculante para los demás tribunales de Venezuela. Por otra parte, entre 2005 y 2013, según la investigación que hicimos, dictó 20.718 decisiones. De esas 20.718, resalta que solo el 9% de las decisiones tienen que ver con decisiones sobre control directo de los poderes públicos venezolanos. El resto de decisiones son amparos contra sentencia, autos, es decir, decisiones de trámite, recursos de revisión, consultas obligatorias y consultas obligatorias. De ese 9% que equivale a 1.732 decisiones, la mayoría de decisiones, solo un 7% declaró con lugar las pretensiones de los demandantes. Eso quiere decir que de un total de 1.732 decisiones sobre control directo de los poderes públicos, solo 116 declararon con lugar las pretensiones de los demandantes. Las demás las deschazaron, bien sea por inadmisibilidad, porque de alguna forma pusieron fin al juicio sin resolver el fondo del asunto, o simplemente porque las declararon sin lugar. Si examinamos ese 7%, es decir, la 7% que declaró con lugar las demandas ejercidas, clasificamos los procedimientos por los procedimientos que se tramitan ante la Sala Constitucional en materia de control directo de los poderes públicos, podemos identificar dos grupos. Por un lado, hay un primer grupo de sentencias que no afectan al gobierno de ninguna manera, es decir, por ejemplo, las nulidades y las acciones de amparo. Hay un segundo grupo que sí lo favorecen, por ejemplo, las interpretaciones y los abocamientos. ¿Por qué decimos esto? Vamos a poner un ejemplo. En los recursos de nulidad encontramos 60 decisiones en las que se declaró con lugar recursos de nulidad. Pero si analizamos las sentencias, en realidad, el resultado que arrojan es que, por ejemplo, ningún decreto ley del presidente Chávez fue anulado. Fueron anulados dos artículos de dos decretos leyes que no tenían ningún tipo de trascendencia en materia de interés nacional. Y vale la pena recalcar que en el periodo del presidente Chávez hasta el 2012, dictó 218 decretos leyes en ejercicio de leyes habilitantes que fueron debidamente impugnados en su totalidad, ni siquiera fueron artículos individuales, totales. Aparte, dentro de esas mismas 60 decisiones que son recursos de nulidad declarados con lugar, 46 de ellas son recursos de nulidad contra leyes de entidades políticos territoriales. O sea, tampoco coinciden en materia de interés nacional y materia en la que el Estado tenga particular interés. Las 12 leyes restantes que resultan de restar, del 60 a 46 que fueron decididas en entidades políticos territoriales, los dos decretos leyes anulados, quedan 12 leyes dictadas por la Asamblea Nacional, de las cuales 11 no guardan relación con ninguna de las materias que interesan al Poder Nacional, ni con políticas de gobierno, sino que guardan relación con asuntos naturalistas civil, procesal, penal, por ejemplo, artículos de la Ley de Arrendamiento, Ley de la Violencia contra la Mujer y Familia, el Código Penal, Ley de Aduanas, Ley de Abogados, etc. La única ley de la Asamblea Nacional que fue anulada que guarda relación con una política de Estado es una relacionada con sí los almacenes agrícolas, en la cual la Sala Constitucional consideró que comprometía el desarrollo sustentable de la Nación y la seguridad agroalimentaria, que sí es una política de gobierno. Y que de más está decir que en este caso concreto se afectaron derechos de propiedad y otros derechos y libertades económicas. O sea, que prevaleció el interés del Estado frente a los intereses individuales. El segundo grupo al que me refería, más arriba, está relacionado con las decisiones que fueron los recursos que fueron declarados con lugar y que favorecieron al gobierno. Esto se ve particularmente en dos tipos de procedimientos, tanto en los abocamientos como en las interpretaciones. Por ejemplo, encontramos que 23 recursos de interpretación fueron declarados con lugar. Más de la mitad, es decir, 12, fueron para beneficiar al gobierno. Los otros eran de naturaleza civil, de naturaleza regional, cuestiones relacionadas con fiscalizaciones. Por ejemplo, dentro de los que favorecieron al gobierno, tres fueron dictados en el marco del referéndum para la reforma constitucional para avalar la reelección indefinida y las propuestas del presidente en 2007. Eso con respecto a la sala constitucional. Con respecto a la sala política administrativa, primero que nada, recordar que es el tribunal de mayor jerarquía en la jurisdicción contencioso-administrativa, es decir, que resuelve cualquier reclamación que se ejerza contra actos administrativos o de contenido patrimonial que involucre entes públicos. Y además, en concreto, es la única instancia que controla los funcionarios de la administración. Dividimos en este caso las decisiones en tres acciones. Las acciones de anulación, las patrimoniales y las medidas cautelares. En cuanto a las acciones de anulación de actos administrativos, 1.197 sentencias y 1.079 se declararon sin lugar. 67 declararon las pretensiones parcialmente con lugar. Es decir, reconocieron algunas pretensiones de los demandantes. Usualmente declararon que el acto era ilegal, pero en vez de restablecer o mandar a la administración a reparar los derechos violados, simplemente mandaron a la administración a que volviera a dictar un acto nuevo. 43 de esas sentencias fueron declaradas formalmente con lugar, pero no necesariamente restableceron los derechos violados. Simplemente anularon el acto. Y solo nueve acordaron todo lo solicitado. Es decir, anulación, restablecimiento, condena patrimonial, pero hay que advertir que la mayoría de estos casos están relacionados con funcionarios públicos. En conclusión, en sala política administrativa, jamás cuestionó actos de función administrativa activa, es decir, prestación de servicios, por ejemplo, permisos de autorización administrativa. No cuestionó medidas dictadas en sectores estratégicos, no cuestionó políticas públicas y tampoco cuestionó actos imputables directamente al presidente de la República, no porque no fueran impugnados, sino porque fueron desechados por otras vías, inadmisibilidades, declaratores sin lugar. En cuanto a las demandas patrimoniales, 363 de las cuales 274 rechazaron totalmente las pretensiones de los demandantes. 82 estimaron parcialmente los daños por montos muy pequeños. 7 declararon con lugar la demanda, pero ninguno otorgó un restablecimiento pleno. Es decir, no se otorgó daños de emergencias, lucros de cesante, daños morales e intereses moratorios, sino uno de ellos, nunca los cuatro. Las condenas fueron muy bajas. Y sobre las medidas cautelares, finalmente hicimos una división. Cuando las solicitan los particulares contra los entes públicos, en 17 casos se acordaron en favor de los particulares, en 949 fueron rechazadas. Cuando son los entes públicos que lo solicitan en contra de los particulares, 99 acordadas, solo una fue negada. Sala electoral, 1.863 sentencias, solamente 301 resolvieron el fondo del asunto. De esas 301, 251 están relacionadas con asuntos privados, es decir, elecciones de colegios profesionales, sindicatos, gremios, clubes privados. O sea que en 9 años que analizamos, la sala electoral solo ha dictado 50 sentencias relacionadas con la elección de cargos públicos, siendo que han pasado 18 procesos electorales. En cuanto a las sentencias que fueron declaradas con lugar por año, en 38 casos, la sala electoral le dio la razón al Consejo Nacional Electoral. Solo 12 decisiones, solo 12 decisiones del CNE, solo cuestionó 12 decisiones del CNE. Y en una sola de ellas fue en una elección nacional, todas las demás fueron elecciones regionales. Y si de esas 12, tomamos estas 9 que salen en el gráfico ahí, en las que hay una confrontación entre partidos oficialistas y partidos de la oposición, en 8 se le dio la razón al partido oficialista. En definitiva, estos son los números que queríamos aportar sobre la sentencia del Tribunal Supremo. Brevemente, ya para terminar. Con esto, una de las cosas que nosotros queríamos demostrar es que esta falta de independencia del Poder Judicial afecta a las solicitudes, a las reclamaciones, al restablecimiento de los derechos de las personas, de los ciudadanos. No es una cosa que solamente perjudica a las fuerzas políticas venezolanas, sino que también llega a perjudicar a las personas que están reclamando ante la violación de sus derechos. En cuanto a los criterios, y ya con esto termino, los criterios fueron, vimos un patrón al analizar el contenido de estas sentencias. Normalmente, del análisis de estas más de 40.000 sentencias, descubrimos que muchas de ellas tienen criterios que siempre terminaron siendo favorables al gobierno y que desconocieron principios, normas, derechos constitucionales. Vimos un patrón. Normalmente, el gobierno nacional propone algún tipo de medida, por más cuestionable que pueda ser, diferentes sectores de la sociedad venezolana hacen cuestionamientos sobre su apego a la Constitución y al poco tiempo, en más de 50 casos, descubrimos que sale una sentencia de la sala constitucional o de la sala política administrativa o de la sala electoral, permitiendo que el gobierno lleve adelante su plan. Es decir, el tribunal funciona es como para avalar las decisiones y las posturas políticas del gobierno. Y esto afecta no solamente principios democráticos, sino también, y específicamente, libertad de asociación, derechos sociales, participación política y sufragio, libertad de información, expresión y pensamiento. En todo caso, en el informe que hemos preinsignado y que hemos consignado, ahí está la información mucho más detallada sobre la cual, bueno, esperamos que pueda hacerse el análisis respectivo. Muchas gracias. Bueno, agradezco a los peticionarios por su presentación y tiene la palabra la delegación del Estado. Sí. Gracias, presidente. Va a intervenir el magistrado Luis Damiani. Sí. Señoras y señores comisionados, señores peticionarios, representantes de la sociedad civil y otros actores, señoras y señores. señores comisionados y comisionadas. Ustedes tienen la compleja tarea de establecer la verdad sobre los hechos, motivo de la disputa que aquí nos convoca y evaluar, por lo tanto, la validez de los medios de prueba usados por la asociación civil un Estado de Derecho para acusar de parcialidad y falta de independencia a un poder público fundamental del Estado venezolano, el Poder Judicial. En su órgano rector, el Tribunal Supremo de Justicia en las actuaciones de su sala constitucional y política administrativa. La asociación civil un Estado de Derecho trae ante la comisión que ustedes representan una gravísima acusación. Afirman con el uso de un enunciado general que el Poder Judicial venezolano produce sentencias no ajustadas a criterios jurídicos que tales decisiones judiciales favorecen numéricamente numéricamente a los intereses de los órganos estatales del gobierno y a los funcionarios públicos en desmedro de los derechos e intereses de los particulares. La conclusión a la que llega la investigación presentada por la asociación civil es que en Venezuela los criterios que guían y orientan las motivaciones de las sentencias de la sala constitucional y de la sala política administrativa del Tribunal Supremo de Justicia son de carácter exclusivamente político. Las pruebas presentadas no permiten inferir que un número de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que favorecen los intereses del Estado y a funcionarios públicos no están ajustadas al derecho y atentan contra los intereses privados. Léase banqueros, financistas, dueños de medios de comunicación. La investigación no tiene consistencia lógica ni metodológica. Los datos cuantitativos que presentan para fundamentar su acusación no son nada relevante para el fin que se propone la investigación. Los datos organizados presentados en gráficos de distribución de frecuencia o en gráficos de torta por sí solo no son suficientes para demostrar sus hipótesis o mejor su tesis no podemos inferir de los gráficos de distribución de frecuencia la afirmación conclusiva que el Tribunal Supremo de Justicia elabora su sentencia apegada a criterios no jurídicos. Falta en el material presentado como prueba acusatoria una metodología racional consecuente consecuente con los objetivos que la acusación se propone la recolección de los datos de tipos cuantitativos presentados no comprueban la tesis que vienen planteando. Los gráficos de distribución de frecuencia en este caso específico no son criterios ni métodos probatorios no son argumentos válidos para su específica acusación. para comprender sus conclusiones que el TSJ Tribunal Supremo de Justicia depende de otros poderes del Estado se necesita buscar otro tipo de datos se necesita realizar otro tipo de investigación es necesaria una investigación de tipo cualitativo que analice el contenido de las existencias para comprobar si hubo o no parcialidad en el uso de criterios extrajurídicos para motivarla exhorto a la asociación civil un Estado de Derecho probar sus denuncias con métodos de análisis y de interpretación de contenido de las sentencias las cuales ellos consideran parcializadas no podemos inferir de estos gráficos lo que pretenden demostrar honestamente el material presentado no es una evidencia que esta comisión pueda tomar seriamente en cuenta para formular una recomendación no es no es absoluta confiar no es absolutamente confiable no son facta probanda esta información presentada con el objetivo de conducir a la comisión a emitir un juicio de por sí no es ninguna prueba ni ninguna evidencia epistémica la información descriptiva se quedó a nivel descriptivo presentada no tiene ningún estatus epistemológico que permitan a ustedes tomar o elaborar una recomendación en contra del estado venezolano exhortamos nuevamente a la asociación civil que si quiere fundamentar la acusación retome la investigación contratando unos buenos metodólogos de las ciencias sociales y culturales que puedan ayudarle a realizar un análisis de contenido de la asistencia y dar cuenta así de la naturaleza supuestamente parcializada de las mismas y establecer la verdad sobre los hechos que quieren demostrar con todo respeto la solicitud a esta audiencia yo creo que ha sido precipitada nos ha movilizado a todo y ha implicado muchos recursos inútilmente una convocatoria con tales características solo se explicaría con un interés meramente mediático ahora bien en este punto lanza un reto a la asociación civil un estado de derecho para aprobar su acusación usted debe montar con argumentaciones lógicas heurísticas y empíricas la siguiente tesis efectivamente si realizamos un análisis de contenido de la mayoría de las decisiones judiciales producidas por la sala constitucional y la política administrativa del tribunal supremo de justicia de la república volariana venezuela comprobamos que son ajustadas a derechos y que las actuaciones de estas salas legitiman su jurisdicción y su independencia de los otros poderes públicos en los siguientes fundamentos primero la sujeción exclusiva de los magistrados a la ley es a través de esta sujeción a la ley que la jurisdicción se vincula en un estado democrático a la voluntad política expresada por la asamblea nacional este es el primer fundamento de la independencia de la jurisdicción los jueces están únicamente sujetos a la ley aquí se fija posición frente al poder político excluyendo toda posible sujeción a órdenes o directivas el principio de la independencia del juez expresa la exigencia que el juez reciba solo de la ley la indicación de las reglas que deben aplicarse en el juicio y que ninguna otra autoridad puede dar al juez órdenes o sugerencias acerca del modo de juzgar concretamente entonces por un lado la ley se identifica con la voluntad y el mando soberano por otro la ley es una norma cuya connotación es la exactitud la razón y la justicia es decir lo opuesto a la mera voluntad arbitraria del mando esta concepción se realiza a través del control de legitimidad constitucional de las leyes la sala constitucional tiene la tarea de examinar si una ley posee las características propias de la ley y eventualmente declararla inconstitucional si no la posee la sala constitucional ha confirmado en sus actuaciones que los derechos fundamentales y sociales junto a los principios supremos de la constitución representan un límite a la misma revisión constitucional en segundo lugar afirmo que la sentencia en la sala constitucional y político administrativa se fundamentan en la verdad procesal de la comprobación de los supuestos de la decisión que consiste en la aplicación jurisdiccional de la ley la validez jurídica y la legitimidad política de la sentencia depende de la verdad de sus motivaciones fundada apoyada por las pruebas es decir por aquellas garantías epistémicas de verificalidad que son la garantía procesal la tercera fuente de legitimación de la actuación de la sala constitucional y político administrativa y de su independencia del poder político es la que garantizan los derechos individuales los derechos fundamentales y sociales que son parte del proceso en todos los casos el ejercicio del poder judicial interviene siempre sobre casos singulares en la sala político administrativa por ejemplo son tutelados los derechos de los ciudadanos contra las violaciones realizadas por la administración pública finalmente un cuarto fundamento de la legitimidad del poder judicial de la OSA ley de su independencia consiste en el rol de control de la legalidad del ejercicio de los poderes públicos otra afirmación de la asociación civil en el documento que presentaron la solicitud a esta audiencia es una suprema vulnerabilidad jurídica de la oposición de la desidencia política venezolana que por cierto en muchas ocasiones ha actuado violando nuestra constitución y nuestro ordenamiento legal en los primeros meses de este año una parte de la oposición venezolana convocó a una táctica de lucha violenta autodenominada la salida era la convocatoria a una guerra cuyo objetivo inmediato derrocar al presidente legítimo de la república quemaron durante meses con mercenarios contratados las instituciones públicas la fiscalía los ministerios estaciones de metro autobuses públicos impidieron la libre circulación de los ciudadanos en avenidas calles públicas detonaron artefactos incendiarios contra residencias privadas instituciones sanitarias educativas preescolares francotiradores apostados en las azoteas de edificios disparando estas acciones produjeron la lamentable muerte de más de 42 muertos y la violación de todos los derechos humanos actuaciones que la asociación civil llama eufemísticamente protestas y manifestaciones públicas pacíficas de ciudadanos contra el gobierno y son reprimidas brutalmente esta asociación civil denominada estado de derechos recomienda nuestro poder judicial que debería ser indiferente frente a tantos y tales actos delictuales frente al incumplimiento de las leyes por parte de estos delincuentes que quieren un poder judicial ineficaz en la aplicación del derecho una dictadura una anomia social un estado de derecho o un estado de no derecho todos sabemos que la vida política en nuestras sociedades deben desarrollarse bajo el imperio de las leyes de la ciudad como decían los filósofos del derecho la vida social y política del lugar o agrupaciones de aliados y adversarios no violentos cuyo éxito depende hasta de un voto y no de un choque armado el ámbito de lo político debería ser no violento por fuerza de la ley lo que distinga la democracia es la vigencia de la fuerza de la ley es por tal razón que esta estrategia violenta muy violenta no ha encontrado espacio ni en la sociedad civil y tampoco en el 90% de las fuerzas políticas de oposición el actual poder político en Venezuela no es un poder arbitrario absoluto se desempeña siguiendo las normas de un estado constitucional de derecho el poder político se ejerce en Venezuela permítame usar tres simples fórmulas latinas para describirlo per leyes es decir mediante normas leyes generales abstractas y o no a través de mandatos arbitrarios sub leyes es decir en los límites formales de las leyes y de la constitución que regula funciones y competencias sub iuribus es decir desempeña sus funciones y ofrece y ejerce competencia respetando los derechos fundamentales de los individuos límites al poder del estado el poder político en Venezuela es democrático las decisiones colectivas son el resultado de un proceso ascendente como decía Kelsen es decir un proceso de autodeterminación colectiva empujando por los mismos individuos mediante las elecciones el estado venezolano es un estado fundado sobre el derecho constitucional y democrático es decir un estado social democrático de derecho y justicia adecuado a una sociedad que se pretende libre y soberana un estado social de derecho y justicia que a diferencia de un estado neoliberal en política y liberista en economía obstaculizan el desarrollo de poderes tendenciales ilimitados como los económicos quiero terminar con unas consideraciones nuestra constitución de 1999 fundamenta un estado social democrático de derecho y de justicia el programa de sociedad que está dentro de la constitución el proyecto de sociedad que esta propone es el bandero objeto de los ataques de muchas organizaciones no gubernamentales asociaciones civiles como un estado de derecho en efecto la nueva constitución venezolana expresa valores y aspiraciones tendencias fijadas sobre la carta que diseñan un proyecto de sociedad propone algo algo nuevo capaz de transformar y subvertir los viejos equilibrios sociales está en ella un distinto concepto de igualdad que mira las relaciones sociales para realizar la efectiva inclusión de todos y todas los ciudadanos en los derechos y los deberes realizar los derechos sociales presupone una distinta distribución de los recursos acabar con privilegios legales y de hecho esto es lo que los neoliberales no quieren señoras y señoras comisionados y comisionados las fuerzas que expresan intereses contrarios a la inclusión social son muy poderosas en Venezuela el ataque en Venezuela al nuevo poder judicial y a la constitución se realiza de manera continua y grosera esto se debe a que son obstáculos poderosos a los intereses particulares la nueva constitución con su realidad denuncia el fracaso o mejor las insuficiencias severas del liberalismo que no han sido fiel en ningún espacio geográficos a sus premisas teóricas cosa inibetable porque detrás del requisito de limitación de los poderes del estado está también la protección de poderosos intereses económicos y sociales la novedad de la carta constitucional de 1999 son muchas y profundas la transformación más consistente está vinculada a la realización de los derechos sociales que implican intervención del estado para su financiación el liberalismo es solo liberismo es decir individualismo posesivo que pretende anular el sistema de derechos sociales previsto en esta constitución los liberistas no quieren nuestra constitución son enemigos del proyecto de sociedad que ellos contienen quieren sustituirlo quienes hoy nos acusan hasta esta instancia internacional de incurrir en una parcialidad política en realidad lo que cuestionan y no perdonan al actual poder judicial es su constante y fiel aplicación de la cláusula constitucional contenida en el artículo 2 del texto fundamental conforme al cual Venezuela se constituye un estado social democrático y de derecho efectivamente datos de quienes acusan el estado venezolano importante de su actividad provisional tales como son su vinculación con grandes corporaciones y empresas transnacionales por lo tanto les embarga la nostalgia de aquellos tiempos en que la justicia venezolana se arrodillaba a los poderes económicos que prevalecían en el país y se enfurecen al tener que someterse a una jurisdicción cuyo único mandato y obediencia deviene de lo establecido en la constitución y en la ley sienten nostalgia por una Venezuela donde el poder se asociaba a la riqueza y a la colusión desbordaba los límites económicos investía los procesos políticos condicionándolos profundamente y propiciando una espiral perversa de concentración de la riqueza y alteración de las reglas del huevo democrático y creación de un clima ideológico favorable a perpetuarse en esta espiral bien señores comisionados y comisionadas tengan la seguridad que el estado venezolano seguirá respetando todos los derechos civiles y políticos económicos sociales y culturales cumpliremos con el principio que todos los derechos humanos son indivisibles interdependientes y están relacionados entre sí por lo tanto no dejaremos que grupos de presión asociaciones civiles organizaciones no gubernamentales comprometidas con los intereses del capital frenen frenen la plena efectividad de los derechos humanos y sociales por los argumentos antes expuestos pedimos imparcialidad y objetividad en los informes que la comisión elaborará ya que serán utilizados téngalo por seguro en la guerra mediática por la oposición contra el gobierno revolucionario de la república bolivariana de venezuela a través de la distorsión y manipulación política de dichos documentos buscando rentabilidad política muchas gracias agradezco a la delegación del estado y al señor magistrado por su intervención le voy a ofrecer las palabras a mis colegas primeramente al comisionado Jesús Orozco relator en materia de independencia judicial de la comisión interamericana gracias presidente para también expresar mi agradecimiento a la digna representación de la organización peticionaria así como a la digna delegación del ilustre estado de venezuela por su presentación y su participación en esta audiencia sobre un tema de la mayor importancia para la comisión interamericana de derechos humanos no sólo como es la situación de independencia judicial en este caso sobre venezuela pero que lo ha venido y llevando a cabo una serie de audiencias precisamente para analizar la independencia judicial en diversos países miembros de la organización de estados americanos y apreciamos en particular este estudio que nos ofrece la peticionaria en el sentido de de dar elementos para evaluar la garantía al derecho humano a las garantías judiciales en su vertiente de juez independiente e imparcial así como de la existencia de un recurso efectivo en todo proceso judicial ciertamente advertimos que en el estudio que nos presenta hay diversos apartados algunos de ellos se ha hecho referencia en alguno relacionado con algunos procedimientos de designación y de manifestaciones de diversos magistrados judiciales un segundo apartado el aspecto cuantitativo numérico verdad de algunas del sentido de algunas resoluciones un tercer apartado relacionado con los criterios utilizados por los órganos jurisdiccionales para sustentar sus decisiones y finalmente unas conclusiones evidentemente ese estudio será analizado por la comisión interamericana con el rigor que se exige a todo estudio en cuanto a sus aspectos modelos metodológicos y conclusiones y será tenido en cuenta pero hay un aspecto que yo sí quisiera tener presente y que para la comisión y en particular para la relatoría de defensoras y defensores de derechos humanos que también atiende las garantías para operadoras y operadores de justicia es el caso de que según algunas resoluciones de la corte interamericana recientes y que también ha hecho referencia en su informe de 2013 la comisión interamericana el informe relativo a las garantías para la independencia de operadoras y operadores de justicia ha expresado alguna preocupación en cuanto a la provisionalidad de ciertos o transitoriedad en su nombramiento de ciertos operadoras y operadores de justicia tanto de jueces juezas como de fiscales en diversos países incluyendo Venezuela en ese informe que lo hizo de carácter regional y entonces yo sí quisiera aprovechar el sentido de la presente audiencia para consultar si en este sentido le solicitaríamos al ilustre estado de Venezuela como a la organización peticionaria si nos pudieran proporcionar información estadística actualizada sobre la situación en que se encuentran o sea en su caso algunos porcentajes que en algún momento se consideró muy elevado en el caso de Venezuela comparándolo con lo que existe en otros países y que se parte del hecho de la excepcionalidad que debe tener un nombramiento provisorio por estimar que esto riñe con la independencia judicial lo cual según lo ha sostenido la corte interamericana y la propia comisión interamericana la independencia judicial es un pues desempeña un rol fundamental es un pilar básico para el acceso a la justicia el debido proceso así como para la salvaguarda de los derechos humanos de todas y todos entonces es por eso que reitero dada la relevancia de la independencia judicial y como la transitoriedad la provisionalidad de operadoras y operadores de justicia ponen predicamento puede riñe con la independencia judicial si nos pudieran aportar información actualizada verdad si hay algunas políticas que se lleven a cabo en el estado de Venezuela para reducir el número de miembros de la judicatura verdad jueces juezas o también fiscales que se encuentren en esta situación de provisionalidad entonces agradecería si nos proporcionaran esa información muchas gracias presidente bueno brevemente por una parte en relación con con la información que se aportó por los peticionarios efectivamente como decía el comisionado Orozco además de la parte estadística contiene un análisis del contenido de la sentencia que estudiaremos con detenimiento y asimismo invitaríamos al estado para llegarnos la documentación que tenga respecto de este tema desde luego que va a ser muy bienvenida y precisamente yo quería referirme también a la cuestión de provisionalidad de jueces y fiscales que es una materia sobre la cual la relatoría sobre independencia judicial de Naciones Unidas ha venido poniendo énfasis acerca de Venezuela y que la comisión interamericana ha tratado en distintos informes incluyendo el informe especial sobre Venezuela del año 2009 entiendo que existe una ley que si no recuerdo mal es del año 1999 que establecía este el 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 número máximo que podía haber o porcentaje máximo al respecto y que no se ha cumplido y en ese sentido quisiera como señalaba el comisionado Orozco también saber qué pasos se estarían dando hacia la reducción de esa de ese porcentaje de provisionalidad en jueces y fiscales les daríamos entonces la palabra por un tiempo breve a peticionarios y luego al estado muchas gracias la verdad es que agradezco mucho la oportunidad voy a empezar justamente por esta parte de las preguntas sobre la situación de provisionalidad y la manera como se nombran y se destituyen de una manera discrecional los jueces en Venezuela los datos no los tenemos el acceso a la información en Venezuela es verdaderamente difícil de conseguir no tengo los números exactos lo que si puedo hacer es algunas afirmaciones según la constitución la manera de nombrar a los jueces es por concursos de oposición desde el año 99 2000 cuando se hicieron los primeros concursos de oposición no se han celebrado en Venezuela nuevamente concursos de oposición para el nombramiento de jueces todos los jueces son nombrados a dedo por la comisión judicial que es un grupo de magistrados del tribunal supremo de justicia la remoción de esos magistrados provisionales también se hace con una hoja una hoja donde le informan a los jueces simplemente tengo el agrado de comunicarle que su nombramiento ha quedado sin efecto sirve al entregar el tribunal que corresponda a la persona que se le va a designar así todos los meses se designan se remueven 100 200 la información está en la página web habría que hacer el seguimiento y es una información que nosotros no conseguimos pero la situación sigue siendo la misma a pesar de las recomendaciones a pesar de las condenas que ha establecido la corte interamericana en algunos casos específicos que por lo demás Venezuela no ha dado cumplimiento entonces ese problema existe sin embargo yo quería centrarme en la consecuencia de ese problema que es que los magistrados los jueces que no tienen independencia que no actúan de una manera imparcial terminan perjudicando a la persona de a pie yo no estoy defendiendo acá no hemos venido a defender a grandes corporaciones ni a un sistema neoliberal a una señora como Ana Páez en el estudio nosotros vimos que hay de la sala política administrativa solamente nueve casos de demandas patrimoniales declaradas con lugar solamente nueve personas desde el año 2005 hasta el año 2013 ganaron fueron declaradas con lugar su pretensión una de ellas es Ana Páez Ana Páez por lo que tengo entendido era una enfermera que estaba viajando en un autobús público del metro de Caracas hubo un accidente en el autobús chocó y la señora tuvo unas heridas y unas lesiones permanentes definitivas ella demandó al gobierno venezolano para que le restableciera económicamente por las lesiones que había sufrido y por la incapacidad permanente a la que quedó la demanda fue presentada en 1992 se sentenció en el año 2008 y le decrieron señora es verdad usted ganó vamos a pagarle todo lo que pidió bueno la señora en ese momento había pedido 8 millones de bolívares de indemnización con la inflación 8 millones de bolívares en el año 2008 eran 8 mil bolívares para ponerle un ejemplo o un equivalente ella reclamó 125 mil dólares la condena que le dieron fue de los mismos 8 mil bolívares que pidió que al cambio eran mil dólares es decir a la señora Ana Páez una de las únicas nueve que ganó en Venezuela le dieron una indemnización después de 16 años de juicio de mil dólares de un equivalente a mil dólares no estoy hablando de perjudicar a la oposición a los partidos políticos contrarios es de la gente es la gente la que está sufriendo porque no se condena al gobierno venezolano cualquier violación de derechos no tiene ningún tipo de restablecimiento entonces allí es donde está verdaderamente el problema y en el informe hay un análisis no solamente cuantitativo sino un análisis de los criterios utilizados por el Tribunal Supremo hay además y está disponible el protocolo de la metodología utilizada corroborada contrastada el margen de error no es de más de un 1 o 2% por un lado y por el otro lado si el poder judicial fuese independiente verdaderamente y con esto ya termino es muy sencillo nosotros estamos aquí analizando las 42 mil sentencias que se dictaron en el periodo que presenten las sentencias en donde alguna política del gobierno venezolano haya sido cuestionada anulada censurada no existe el gobierno venezolano no es el único gobierno en el mundo que no pierde no es porque los tribunales deciden a derecho es porque deciden siempre a favor del gobierno esa es la situación de esta falta de independencia del poder judicial muchísimas gracias gracias le cedemos la palabra entonces a la delegación del estado por los mismos 5 minutos si este lo que nosotros señalamos en relación a la pregunta ya se ha presentado este informe cuantitativo o sea que describe la situación de los jueces venezolanos en cada uno de sus grados a la comisión la última fue a la corte a la corte en el caso de Gruber que harían que acusaban al estado venezolano de falta de independencia del poder judicial y todos sabemos aquí que la corte rechazó en su sentencia esta acusación ustedes los invito a buscar vamos a decir los datos cuantitativos los barismos que se encuentran en estos documentos que presentamos fundamentalmente en el caso de los arbitrajes estos documentos están ahí lo que pasa es que hay algo que señalar que es muy importante lo que pasa es que en Venezuela la historia de Venezuela quien nombraba a los jueces bueno imagínate los jueces es lo que llamamos nosotros la cuarta república ante el año 98 en un primer momento hasta los años 60 lo nombraba el ministro de justicia en un segundo momento lo nombraba un consejo de la judicatura en la cual existía una partidocracia y una oligarquía que se ponían de acuerdo para nombrar los jueces el problema que nos encontramos nosotros en Venezuela que estamos tratando de luchar para construir un estado de derecho un estado de justicia social es la presión de los bufetes privados vamos a decirlo o mejor dicho la presión del sector privado en la elaboración de la sentencia que defienda sus intereses es el problema ahora hemos comenzado en este momento existe y me encuentro en ella montando los cursos la escuela de la judicatura para la formación de los jueces tratando fundamentalmente de montar cursos en el campo de la ética y de la moral de un juez para que no dejarse corromper por los bufetes privados en verdad doctor Molina usted pone el caso de Juana pero usted es abogado y aquí lo tengo de las grandes transnacionales y usted es abogado de las grandes compañías privadas no usted no es abogado de Juana el caso de Juana usted es abogado de alimentos congelados el banco de Venezuela cervecería polar cines unidos comercialización macro comisión nacional de telecomunicaciones con industria en fin yo puedo nombrar entonces él está hablando de esto estamos frente o sea que es bien importante para que estamos frente al brazo político de un bufete privado que es una asociación civil entonces hay que ver quién acusa al estado venezolano si hay contradicciones Venezuela vive y la historicidad de Venezuela se está construyendo a través del conflicto o sea nuestra historicidad se está construyendo a través de dos modelos de organización societal hay alguien que quiere vamos a decirlo que Venezuela tiene que organizarse dentro como lo señala usted muy bien en su libro individualismo masa dentro de un modelo liberal nosotros no eso es lo que se está jugando aquí y eso hay que tenerlo claro los comisionados nosotros tenemos una propuesta una propuesta hacia un estado social un estado social que lo atacan lo atacan podemos leer el libro individuo masa que brillantemente explica muy bien los dos modelos eso hay que tenerlo claro para la toma de decisión de ustedes para poder entender los datos están ahí doctor Saltrón usted que llevó el juicio con Grubercaría contestar esta pregunta quería recordarle a los comisionados que Venezuela ha tenido la oportunidad de presentar una relación detallada de cuál es la situación de los jueces en Venezuela en cuatro oportunidades en el caso de Apis en el caso de Reverón Trujillo que también fue una juez son tres jueces esta fue una juez Chocron Chocron y el caso también de Grubercaría la corte y le hemos detallado y le hemos dado la información de cuál es la situación del poder judicial es cierto que en los tres primeros nos han condenado pero nunca la corte ha podido demostrar que en Venezuela no hay independencia del poder judicial ni ninguno de esos casos y en el caso de Brubercaría lo ganamos porque también se decía que el poder judicial estaba parcializado esto es una demostración de que ya se han considerado esos casos eso es igual que el problema de la libertad de expresión trajo lo que es sistemático que no hay libertad de expresión e información en Venezuela y los casos que han ido a la corte interamericana que han sido también tres casos nunca han podido demostrar que en Venezuela no hay libertad de expresión o sea son temáticas lo mismo que el problema de la seguridad ciudadana el crimen yo tengo aquí esto es un informe de Ramón Escobar Salón él fue fiscal general de la república en Venezuela en 1991 y fíjense este informe el titular nada más en Venezuela el ciudadano es un desvalido dice el informe y sobre inseguridad y el crimen dicen el 15 de enero de 1991 me dirigí al presidente de la república en una carta en la cual le presenté varias consideraciones sobre el peligroso ambiente de inseguridad que se vive en Venezuela consideré entonces y reitero hoy que este sigue siendo el primer problema nacional y el que requiere la más prioridad prioritaria atención del estado lamento tener que comprobar que durante el año transcurrido ha sido muy escaso el interés y dedicación que el ejecutivo nacional ha tenido frente a este problema entonces el problema de la criminalidad además es un problema mundial en todos los países del mundo excepto en 12 países no ha aumentado la criminalidad hasta el caso de Suiza que es el modelo y es un país chiquitico nada más la criminalidad ha aumentado o sea que nosotros como estado venezolano no pueden pretender y vuelvo y repito lo mismo que en 15 años de gobierno revolucionario solucionemos todos los problemas que tiene Venezuela durante 100 años esa es la conclusión muchas gracias les agradezco mucho solo quisiera hacer una observación final y es que la función de la Comisión Interamericana es distinta a la de la Corte Interamericana y de allí por ejemplo que la Corte no haga aseveraciones de carácter general sobre la situación de un derecho como la libertad de expresión por ejemplo u otros en un país específico porque está resolviendo un caso específico la Comisión en cambio lo que hace a través de sus labores de monitoreo es observar una situación de conjunto y para eso este tipo de audiencias son muy relevantes muchas gracias si Presidente pero también debe de aclarar que el Tribunal es la Corte la Comisión no es Tribunal y entonces está por encima la Corte que ustedes muchas gracias tenemos distintas funciones la Comisión además del sistema de casos tiene funciones de monitoreo relatorias temáticas visita a los países promoción etcétera retornamos en cinco minutos ¡Gracias! Gracias.